Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Realmente ahora voy a estar intentando hablar de una película que me ha llegado al corazón. La película en cuestión se llama Más dura será la caída, versión del 2021 que se puede encontrar en nuestro querido amigo, amado y odiado de Netflix. Es una película que se trata básicamente de un hombre que cuando era chico ha matado a sus padres, busca venganzas de grande. Va ambientado en el viejo oeste, va ambientado en el viejo oeste solamente por las ropas, pero al final y al cabo esto tiene una clara intención política detrás. Es retratar a todos los blancos norteamericanos como estúpidos, imbéciles, inútiles, racistas, tarados y realmente como personas que solamente están enviados por Satanás para atormentar a los pobres negros y a la vez intentan justificar estas cosas siendo un grupo de forajidos que también no son buena gente. Pero créanme que a pesar de que intentan hacer ese tipo de balance, siempre terminan perdiendo lo de la casta blanca. Básicamente es un panfleto racista que estoy seguro que nadie lo va a decir porque los protagonistas son negros y no son blancos que intenta tirarle toda la porquería posible hacia el de la testa blanca en Estados Unidos. Realmente estoy seguro que si los protagonistas hubiesen sido blancos y al revés la jugada hubiese sido contra los negros, esta cosa no hubiese visto la luz jamás. Estoy segurísimo que va a ser aplaudida por la crítica porque simplemente es un mensaje que todo el mundo del entretenimiento hollywoodense está esperando a la hora de ver esta película. Cosas buenas de la película tienen varias pestañas de acción, varias pestañas de aventura y a veces hay momentos que si son interesantes entre muchas comillas. También es una cosa que intenta emular ese viejo estilo oeste pero los planos de cámara no ayudan un montón. Algunas actuaciones se ven realmente muy pobres y algunas posturas o algo por el estilo de protagonistas de esta serie pareciera que más nos están dando un discurso moral antes de una actuación de entretenimiento. Esta película creo que fue creada para que los negros norteamericanos la vean y se llenen de cólera contra sus pares blancos y los acusen de exactamente todo lo malo que puede ocurrir sobre la tierra. Al final el protagonista se va a enterar de algo con respecto al villano en cuestión que no cambia mucho la perspectiva de las cosas. La neta cuando lo terminé viendo y vi que ese era el giro final de que había pasado dije ah bueno. No sentí nada realmente y eso realmente en una película de Webstar, en una película de acción, en una película del viejo oeste que personalmente son los que más me enganchan, las antiguitas. Esta es la primera vez que puedo decir que no me ha gustado para nada. No me ha gustado su mensaje tóxico y que obviamente como dije antes va a ser aplaudido por todo Hollywood porque son protagonistas negros y hay que aplaudirlos y no juzgarlos de igual manera que con sus contrapartes blancos y simplemente es un panfleto, nada más que un panfleto multimillonario de BLM americano. Simplemente voy a dar un 5 porque si tienes cosas de acción, si tienes muertes espectaculares, si tienes volada de cerebros increíbles y sangre. Yo me recuerdo un poquito a John Wick pero John Wick está mejor filmado y esto realmente a veces se tecute. En la batalla final, en el pueblo final donde están, es un cartón pintado. O sea literalmente es un set fílmico pero es un cartón pintado. La filmografía está muy mal hecha y la ambientación muy mal realizada. Y lo más importante que me extrañó a mí que la musicalización de esto, teniendo un montón de drama, de blues o de algo por el estilo para ponernos en contextos de la melancolía que sufren los personajes, los ponen rock and roll, los ponen, falta que pusieran reggaetón. Literalmente ponen jazz movido o algo por el estilo, lo cual desentona totalmente la película. Si no fuera por algunos poquitos o algunos escenas que realmente están bien puestas en la parte de la acción, esta película le parecería desapercibido. Solamente es un buen panfleto del BLM contra los blancos con un poquito de sangre del Medio Oeste. Es un, como dije antes, un 5 de 10 y si le gustan los westerns, vea la original de 1956 que de seguro ha de ser más entretenido que este panfleto feminista. Por una parte me despido, mi nombre es Víctor Están Ruiz Díaz, me encantaría hacer un like, su me gusta aquí abajo y aquí abajo en los comentarios si la han visto o si la planean ver, me encantaría saber su opinión porque tal vez yo he pasado de alto un montón de cosas. Por una parte me despido, será hasta nuestro siguiente vídeo. Adiós.